Vamos a otro tema, Daniel Bisoño está furioso, 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 y va a tomar cartas en el asunto. Y es que Daniel Bisoño, según la revista TVI Novelas, demandará a TV Notas. Sí, señores, agárrense todos, porque Daniel Bisoño vendrá a ajustar cuentas. Dirán ustedes, ¿pero por qué, Alexito, por qué? Pues resulta que Daniel Bisoño tiene cuentas pendientes con TV Notas, revista que desde hace muchos años se dedican a revelar la vida de Daniel, sus intimidades. Pero fíjense que hay una cosa muy curiosa y muy chistosa, porque previo a esta pelea, Daniel Bisoño era de los consentidos de TV Notas. Vendía sus exclusivas, que si el bautizo de la chamaca, pero la boda, pero la luna de miel, pero ay, cuando fue al dentista, ay, pero cuando le salió su primer diente. Ah, pero todo, hagan de cuenta que de todo eso, Daniel Bisoño le decía a TV Notas, ten mi vida, te la doy, como dice la canción, como dice Juan Gabriel, ¿no? Pues ten mi vida, que te la doy. Entonces le daba su vida a TV Notas, pero después, ¿se acuerdan? Cuando ya se va a divorciar, empiezan a darle portadasos, ¿no? Sí, portadasos, sí, portadasos. Ustedes me entienden. Entonces empieza a volverse esto, una nota tras nota tras nota, y ahí ya no le gustó a Daniel. O sea, Daniel dijo, no, 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 o sea, te di mi vida, pero ahora ya me estás haciendo pedazos, me estás sacando hasta las entrañas, te estás yendo hasta la cocina, tía TV Notas. Pero miren, ustedes, como tal vez no sepan qué es lo que ha dicho TV Notas, ahí les va. Bueno, ahora, antes de poner lo que ha dicho TV Notas, ya se fue con el abogado Guillermo Pauz. El abogado de las estrellas, el abogado del mitote, el abogado del chisme, sí, señores. Entonces ya se reunió, reunió con él, hay imágenes de él con el abogado en un restaurante poniéndose de acuerdo porque va todo y contra todos de TV Notas. Es lo que les estoy diciendo a continuación. La primer portada que no le gustó a Daniel Bisoño es esta que estamos viendo en pantalla. Divorcio. El de Bisoño, su esposa dice que es gay y violento. Él se defiende y dice, ella no es apta para cuidar a su hija. Esa fue la primer portada que hizo enojar a Daniel Bisoño. Bueno, yo digo, Bisoño, enójate por la foto. Le pusieron una foto bien fea. Con la intención de que se viera malo de Malolandia. Entonces, esa fue la primer portada. Luego también, por ejemplo, dice. A ver, ahí les va. Dice, y además golpeador. Daniel Bisoño le dejó a su esposa después. No, espérate. Lo dejó. Lo dejó su esposa después de dejarle un ojo morado y tres costillas rotas. Ahí lo acusaban de golpearla. De todo. Ajá. Luego va otra. Miren. Ay, no es que son tantos. Ah, esa es la más reciente. Ahora sí entregó el anillo. Daniel Bisoño, a dos años de su relación con un joven novio, está feliz y hasta planean adoptar. Esa es la más reciente. Acá hay otra. Fuera apariencias. Daniel Bisoño besó. Beso a beso. Se recupera de su divorcio. Y lo ponen ahí besándose con un chico. ¿No? Y por último, acá también dice enfermos. Tres puntos suspensivos. Y aseguraban que Daniel Bisoño y su pareja estaban enfermos. Eso es lo que publicó TV Notas. Y creo que me faltan como otras tres. Es decir, se ha vuelto, pues sí, el cliente frecuente de la revista. Y Daniel pondrá un alto. Según la información, va a demandar. Ahora casi todos les ganan a TV Notas, ¿eh? Aguas. El último, este, Gabriel Soto, ¿no? Pues casi todos. O sea, mira, yo no sé, y siempre lo he dicho porque... Porque nunca nos explicaron, pero sí es rarísimo. O sea, haz de cuenta, Lucero demanda TV Notas. Dura como 15 años la demanda. Pero luego se sabe que ganó. Pero parece que no ganó dinero. Sino lo que ganó es una promoción infinita. Entonces, a cada rato ves. Hace... TV Notas promueve... Hace como menos de una semana estuvo en un chat. Ajá. Y ya ha hecho como seis. O sea, utiliza las redes sociales para promocionar a Lucero. Pura nota bonita. Pura nota linda. O sea, ese fue el castigo que les puso el juez. Vas a promocionar a Lucero hasta el infinito y más allá. No sé cuántos años más. Pero ya llevan un buen, ¿eh? Ya llevan como cuatro años de pura nota hermosa de Lucero. Y si sale algo feo de Lucero jamás lo van a publicar. No lo van a... No, porque los va a volver a demandar. Al contrario, la defienden, ¿no? Exactamente. Entonces, todo es así como lindo, lindo, lindo de Lindolandia. Todo es precioso. Todo es bello. Así que yo creo que Daniel Bisoño tiene todo para ganar, ¿eh? Todo para ganar. Ahí está. Gloria Rods nos manda dos dolarotes. Dice behind the scene detrás de las... Escena, muchas gracias, Gloria. El emoji, eso dice. Y el vía corte nos manda cien estrellitas. Muchas gracias, Elvia. Saluditos. Oigan, ¿saben qué me da gusto? Que estamos en semana de vacaciones y vemos la misma cantidad de conectados que todos los días. Esto está ardiendo. La misma cantidad de conectados, pero no tantos likes. Uy, quieren que rompen. No, vamos. Ya llevamos más de mitad de programa y vamos en 700. ¿Qué? Sí. Esa salta tensión es que vamos a hacer. Esa es alta traición. Los que están en vivo en este momento tienen, por favor, que darnos el me gusta. Ese dedito arriba que se vea, que se vea. Venga, venga. 800. 800. 800. Venga, venga. Que se... Ay, no, todavía no. 700. 800. Ahí va. 800, 800. Yo ya no compro revistas, pero mis favoritas, Teleguía y Eres, dice Luisito. ¿A poco todavía existe Teleguía? Teleguía no, ya no. Ya no, ¿verdad? Ni Eres. No, ya no. Creo que Eres la quisieron lanzar, no sé si... Se supone que la quieren relanzar, pero... Pero no, ya no existen. Yo compro el Ola, dice Princesa Susi. Eso sí existe todavía. Qué fifís. Ay, no hables de fifís. ¿Por qué? Y hoy nos humillaste con lo de tu corte de cabello. Con el corte de cabello. Ay, después de todas las humillades que nos pegaron aquí, que si 25 dólares. Oye, sí que sí, 70 dólares. 70 dólares. Ay, no. Iniciando vacaciones desde Toluca, nos saluda Mario Eugenia Munguía. Oye, ¿ya llegamos a 800? Eh, no, ya llegamos a 900, Ale. ¡Déjale! ¡Qué padre! Mil, mil, mil. Venga, 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 que se sienta el power farandulero aquí en nuestra comunidad, la más bonita, la más enterada, la más inteligente, la más todo. Oye, ¿qué crees? Mil, mil, like desde Guatemala, nos saluda Miriam Marroquín, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues que el fan.